Bueno, regresando al tema de de lo que viene a ser estos duelos que tendrá el equipo mexicano ya a partir del sábado, sábado, domingo, martes, y miércoles serán los partidos del equipo de México, veíamos un poco la la rotación Patrick Sandoval contra Estados Unidos, ahí nos quedamos, ¿No? Con ese duelo contra Estados Unidos, yo creo que el noventa por ciento de la gente le hubiera gustado ver a Julio contra Estados Unidos, ¿No? O sea, yo también ahí ahí me hubiera gustado verlo, ¿No? Julio, que es el el de mayor jerarquía ante Colombia, pero bueno, no sabemos en esta combinación, si si ya Benjamín Gil pensando que Julio te metes en la siguiente ronda, sería tu pitcher abridor para el para el juego de eliminación, ya entonces, ¿No? Entonces, vamos a ver, ¿No? Porque hay que ver cómo se juega con todo esto, ¿No? Cómo se juega efectivamente, pues, contra Colombia, buscas asegurar la victoria, ¿No? Y después irías contra la Gran Bretaña, también tratando de asegurar una victoria, pero, pero sí tiene que ver muchos factores, ya que no es un rol regular largo, claro, en este caso, se viene otra fase, ¿No? Después de esta fase de grupos del equipo mexicano, ¿Sí? Yo creo que el calendario también se le complica, ¿No? A México, empezar contra Colombia, donde en el papel puedes sacar la victoria, ¿No? De este equipo, pero qué complicado sería caer ante Colombia, ¿Eh? Porque prácticamente se te viene el mundo encima, prácticamente estás eliminado si quedas, si caes contra, si vienes con presión, entonces, ganándole, yo por eso creo que Benjamín Gile, el equipo, el cuerpo técnico, decide mandar a su mejor hombre, asegurando iniciar con victoria, ¿Eh? Tratando de sacar la mayor ventaja contra Colombia, que sería tu mejor hombre ante un equipo que puede ser dominable, ¿No? Estoy hablando en el papel, por el, por, con todo respeto para Colombia, pero creo que el hablando del calendario en general, vas primero contra Colombia y luego se te viene una prueba difícil contra Estados Unidos y luego vas contra Gran Bretaña y otra vez tienes que manejar a tus lanzadores, ¿No? Los brazos, tratarlos de cuidar, porque vienes contra Canadá, le ganas a Colombia en el papel, pierdes contra Estados Unidos, ya tienes una, una, un récord de un ganado y un perdido, tienes que ganar sí o sí contra Gran Bretaña y también sacarle la victoria ante Canadá, es muy pesado el calendario para México, pero al final de cuentas, creo que México tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Sí, y ya el tercer partido, Ernesto, me parece que Taiwán Walker, muy buen lanzador, ya ha probado en grandes ligas, también en sucursales, me parece que que el pensamiento de Gil puede ser ese, tratar de mandar a de sus mejores pitcher, mandarlos a juegos asequibles, como lo es contra Gran Bretaña, aunque ya sabes cómo no fue contra Israel, era otra selección por completo, pero eso habla de que no puedes caer, Netillo, Ernesto, en una confianza, decir, a este vengo, le pongo tan pitcher y no me van a pegar, sabemos cómo es el béisbol, con un swing te pueden cambiar, y el caso de José Luis Urquidy contra Canadá, yo creo que va a ser similar que contra Estados Unidos, Netillo, tienen que buscar que Urquidy te lance tres o cuatro buenas entradas, dos o tres relevos de otras dos o tres entradas, y tener a tu cerrador listo, eso sí, en cuestión de cerradores, llevan a Jake Sánchez, me parece que llevan a otros dos, entonces, octava y novena, me parece que Benjamín Gil y su cuerpo técnico, pensaron mucho en cómo poder meterse rojo ya en las últimas entradas. Sí, yo también coincido, en el caso de de los abridores, ¿qué tanto van a lanzar? No creo que te lancen seis entradas ahorita, sin nada de preparación, Netillo, ni Julio, ni Patrick Sandoval, ni Taigual Walker, ni José Luis Urquidy, porque los expones además a una lesión. Sí, están tirando dos entradas. Y van condicionados, Ernesto, ¿eh? Es lo que yo te iba a decir, qué tan condicionados van a llegar, o sea, si se hace pública esas condiciones, que si van a tirar 60 pichos, 70, o sea, más allá de las entradas, acuérdense que en los lanzadores cuando van condicionados es tantos picheos. Urquidy va limitado, ¿no? Vamos a esperar. Dijo que eran 90, 95 picheos, Urquidy que le había permitido, por cada apertura, habrá que ver cómo es que se maneja, digo, en el papel y pensando que le vaya muy bien a México, pues a lo mejor y tiene un par de salidas Urquidy, ¿eh? Pero si no le va tan bien, tendría solamente su salida contra Canadá y se acabó. O ya cambia, ¿no, Netillo? Cuando son los juegos de eliminación, mandar a Urías, mandar a Urquidy también. Y tenerlos de relevo, ¿no? En Grandes Ligas ya como relevo. Y noticia lamentable para una de las superestrellas, no es mexicana, pero también abunda en el Clásico Mundial. Se baja Vladimir Guerrero Jr., Ernesto, se baja Vladimir Guerrero Jr. por una probable lesión en su rodilla derecha. no sé, no sé, pero en Dominicana no lo vieron bien. Hay que recordar que él nació o creció gran parte de su vida en Canadá, en Toronto. Entonces dicen que él no siente la bandera dominicana. ¿Por qué lo comento? No es tema mexicano, pero sin duda alguna es un Cristiano Ronaldo, es un Messi, es un Lewandowski, que te dan un plus en este tipo de torneos. Bueno, bueno, vamos a ver qué nos puede arrojar este Clásico Mundial de Béisbol, y ya platicábamos y desmenuzábamos un poco de lo que se va a vivir a partir de este fin de semana, sobre todo con el equipo mexicano, sobre todo con el equipo mexicano, que estará buscando hacer historia. Curiosamente, el tema de Wilmer Ríos, ¿no? Qué lamentable que Wilmer tuvo que bajarse del Clásico Mundial y tuvo que bajarse de la Serie del Caribe, y al final de cuentas no cerró nada con Rojos de Cincinnati, pero más adelante hablamos de eso. Vamos a ir a la pausa, regresamos. Música 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 Música